Los resultados que arrojaron los estudios realizados por la UNOPS permitieron evaluar distintos escenarios para ver cuál sería el comportamiento de la cuenca con diferentes condiciones de las demandas, del clima, de la altura de la cortina y del caudal derivado desde la presa El Zapotillo. Como ya se mencionó, fueron considerados cinco escenarios por tener las condiciones más representativas que pueden darse para la obra, el clima y las demandas en la cuenca para una obra de esta naturaleza. El segundo de estos es el siguiente. Construir la cortina a 105 metros de altura como se diseñó originalmente, pero aprovechar únicamente 4.8 metros cúbicos por segundo de agua, y no los 8.6 que se establecieron en el acuerdo. Esta sería la primera diferencia con el escenario 1. En esta opción, los pobladores de Temacapulín, Acacico y Palmarejo, ubicados en el embalse, también tendrían que ser reubicados. Con un caudal firme de 4.8 metros cúbicos por segundo, un periodo prolongado de sequía no pondría en riesgo el abastecimiento de agua, pues la reserva contenida en el embalse le permitiría seguir suministrando este caudal. Sin embargo, implicaría hacer a un lado el acuerdo con el Estado de Guanajuato, pues esta porción solo alcanzaría para cubrir la demanda del Área Metropolitana de Guadalajara y los Altos de Jalisco. De acuerdo con los resultados de Glaunops y de mantenerse el clima y las demandas actuales, no se afectaría el funcionamiento de la presa para proveer de 4.8 metros cúbicos por segundo, pero se estaría aprovechando tan solo el 65% del embalse útil disponible.